aquí tenemos otro barbecue que se le antojó el Benjita quien sabe por qué trabajo toda la pinche semana y llego a la casa y huevos y frijoles y frijoles más di que te fue que te va bien qué cachamos aquí mira si la va a tomar, si la va a tomar say hi Tere oh no ya jume a ver quieres que jume otra vez ay levanti es así así no 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 sí ahí tenemos a Luis que está haciendo paper airplanes quieres decir algo a tus amigos oh no mamá, mi cabello está tan mal en México hola, hola, hola chica María mamá la chimbacrucia mamá bueno pues qué quieres decir a todos a México no a México sí, ellos te están viendo ok, a tus amigos no di estás borracha que estás borracha dile hi Ashley tenemos a Luis con su qué qué es Lalo mira estamos borracha mamá mam, mira estamos borracha ay ahí tenemos unas borrachas ahí tenemos a Juan ahí tenemos a Juan que no le gusta salir en camera porque dice que está muy guapo tenemos a Luis, say hi Luis a todos Lalo, no seas así eso es raro venga tienes unos hijos que que están guapos y no les gusta enseñar a nadie hola hola a ver otra vez di hola, hola Michoacán no no yo soy la hija del tejon el matador feliz soy la hija del matador ahí está hola Michoacán ok, say it louder, they can't hear you hola Michoacán sigo siendo el veneno alias el, como se llama? el tejón hola Michoacán 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 ok, ahora say adios friends say bye Benny goodbye goodbye bye chachas bye, bye friends bye to teachers bye to teachers y las muchachas y las muchachas bye 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 la que está atrás de la cámara soy yo goodbye 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 stand off